Música Nuestra startup está enfocada en facilitar el acceso a la biotecnología y biología sintética a países latinoamericanos, enfocados en mejorar la educación, la manera en que investigamos y la manera en que emprendemos. La cerveza en sí es un producto biotecnológico, involucra el usar un microorganismo para generar fermentación, generar alcohol en sí y este proyecto sale como una manera de interactuar con la sociedad, ver qué les parece algo con lo que ya interactúan diariamente, pero ahora con un toque de un cambio, una modificación genética y hacerlo de manera divertida y artística. Música Al desarrollo de la cerveza sí nos acercamos con Semarnat, con Sibiogem y con Cofepris, que son tres instituciones que trabajan en conjunto, que tienen que ver con bioseguridad de cualquier producto que pueda ser de uso para consumo humano. Praticando con ellos, les comentaban que aún no puede ser distribuido para que sea aprobado por el público, dado que tenemos que trabajar en las autorizaciones pertinentes para que se pueda ser distribuido. La levadura es para una cepa saizón, es un estilo belga, sin embargo se tropicalizó un poco el estilo, el diseño de la receta para que sea una cerveza más americanizada. Nos gustaría que esto de eventos sirviera como paso para continuar el diálogo existente entre la biotecnología y el arte, así como la gastronomía, como es el caso de la cerveza, y nos gustaría pues agradecer a la gente que nos ha apoyado y a los grupos, como es a la gente de Bohemia, a la gente del TEC de Monterrey y a la compañía de The Odin por haber hecho este evento posible. Música 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 Música